En actividades de policía judicial adelantadas a raíz de una información recibida por Fuente Humana, uniformados de la SIJIN llegaron al barrio 12 de Octubre de Bayupar en vía pública, donde lograron la ubicación y captura de Orge Matos, de 32 años de edad, natural y residente en Barranquilla Atlántico. Al momento de la detención, Matos tenía en su poder tres cédulas de identificación, dos de ellas falsas, tres tarjetas de crédito falsificadas física y electrónicamente, un magnetizador con el cual grababan la información de otros usuarios en las tarjetas falsas, un marcador en alto relieve de tarjetas plásticas para falsificar la información física y un celular marca Samsung Prime J2. El capturado junto con los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno 25 local como presuntos responsables de los delitos de uso de documento falso, acceso abusivo a un sistema informático. En audiencia pública, un juez con función de control de garantía lo cobijó con el beneficio de libertad al no presentar antecedentes judiciales.